Pues para mí fue cuando tocamos la canción de Vas Pa Atrás, porque la gente parecía conocerla, creo que es la que han puesto en la radio, entonces ver a la gente cantarla para mí es súper lindo, no te lo esperas para nada y respondió la gente súper bien esa canción, así que para mí fue la mejor. No te lo voy a contar a ti, ya no regresa a tu lugar, no te lo voy a contar a ti si no lo puedes acertar, no te lo voy a contar a ti, no tiene caso ni avanzar, no te lo voy a contar a ti si quieres realmente escuchar, y vas y andas hacia atrás, te niegas siempre a recordar, te vas creyendo que es mejor y no decides olvidar. No te lo voy a contar a ti, no creo que te vaya a seguir, no te lo voy a contar a ti, que no lo pienso repetir, si sabes que no eres feliz, ¿por qué te aferras a sufrir? No crees que debes escapar, mejor camina sin voltear, si te gusta la verdad, no te vayas a quedar, el lugar te llevará, el lugar te llevará, no es de frente y van y van atrás, si te gusta de observar, el rumbo no dejará, y si te quieren apartar, que si vas, que si van y van atrás. No te lo voy a contar a ti, no, no, no te lo voy a decir, no te lo voy a contar a ti, que no lo pienso repetir, que si te gusta la verdad, no te vayas a quedar, el lugar te llevará, no es de frente y van y van atrás, si te gusta de observar, el rumbo no dejará, y si te quieren apartar, que si vas, que si van y van atrás, si te gusta mi verdad, y si quedas un paso atrás, ya no te vayas a quedar, ya no vuelvas nunca más, y si te gusta mi verdad, y si vas, y si vas para atrás, ya no te vayas a quedar, que no digan que vas y vas atrás, que si vas, que si van y van atrás, que si vas, que si van y van atrás, Que si van, que si van y van atrás Que si van, que si van y van atrás Que si van, que si van y van atrás